Hola, soy el director general del Fútbol Iboria y venimos a hacer una ponencia, que he soltado que el título sea bastante margeniniano para que vea gente y no lo que tenemos en el título, es tratar de explicar cómo organizar, como vemos en los proyectos básicos, cómo organizar una campaña maximizando la inversión. La organización me ha dicho que puedo ser políticamente incorrecto y que puedo valorar la competencia. Políticamente correcto sí que no voy a ser, incorrecto, valor de la competencia no. Algunos hay aquí, amigos clientes, que venís a vernos y vamos a ver si entre todos logramos sacar algo en claro de la competencia que os queríamos hacer. Está de moda hablar de un montón de conceptos que todos se supone que son importantísimos, de todas las agencias que trabajamos de vender a nuestros clientes como en la piedra angular de vuestra campaña, esto es lo que necesitáis, todo el mundo necesita social media, todos. ¿Qué vamos a hablar de Google y Excel? Es increíble para nuestros negocios, pero ¿qué? ¿Cómo no vamos a hacer performance marketing y captar links para hacer CRM? Bueno, al final esto se convierte realmente en una amalgama de servicios, una amalgama de necesidades, que son fiendas, pero simplemente tenemos que tener la capacidad de ordenarlas de importancia y, sobre todo, un tema medio amudo para todos nosotros a día de hoy, es qué presupuesto tenemos para hacer lo que nosotros queremos. Vengo a hablar de un modelo que no os gusta mucho, a según qué parte del sector online, pero que para nosotros es básico. Realmente se ha acabado la época en el que el medio normal era un verdadero valor para un anunciante, puesto que el medio era un receptor que daba credibilidad, que daba relevancia a la anunciante. El medio ha tenido mucha fuerza para generar fuerza a uno que para nosotros es muchísimo más importante en la realidad, y es el usuario único. El usuario único, ni más dinero, somos cada uno de los que estamos en trabajo en esta empresa. Y traducido al modelo comercial, quiere decir el dinero que llevamos cada uno de nosotros en nuestro negocio. Y al final, es el que el anunciante necesita para intentar vender sus productos o sus servicios. El usuario único, que somos cada uno de nosotros, consume los medios de forma diferente. Consume los medios de forma diaria y cada vez con muchísimas más personas dedicadas a la atención de cada uno de los medios. Eso traducido quiere decir que, de media, cada vez recibimos más impactos, más impactos y más impactos. Eso puede llegar incluso a la inoperancia de los impactos. Recibimos tantos impactos diarios que empiezan a ser griegos para todos nosotros. ¿Quién por la mañana no se levanta? No le digo, yo ya había una respuesta que decía que el 90% de los españocitos que nos levantamos, por la mañana lo primero que hacemos es vender el móvil. Vamos a ver si se cumple la estadística. ¿Quién vende el móvil por la mañana lo primero cuando se levanta? No, está, vamos a ver, el 60%, el 60% de los españoles. ¿Y qué es lo único que hacemos cuando nos lo vamos a costar? Apagar el móvil. Menos, hay gente que se va a adelantar. Pero veo que el móvil es la gran lucha de todos los anunciantes y de todos los medios. Ahora mismo, porque tenemos alrededor de 16 a 14 horas al día, un exarrito en el bolsillo, cuando no es la mano, nos estamos. Y el tema se nos ha vuelto imprescindible, y eso es lo peor de todo. No puedo venir sin móvil si me lo he olvidado en casa. Es como una inversión que me he usado. La web, todos consultamos páginas, todos miramos las noticias, todos consultamos un blog, todos consumimos información de la red. Eso se admiraría. Realmente ya empieza a ser algo más que tiene una banda de clientes que se juntan para hablar de sus cosas, que esto era bastante bien poco. Se ha profesionalizado las herramientas de aplicaciones publicitarias interesantes, y ya está empezando a demostrar, ¿verdad?, que tiene un cierto retorno de diversión en las acciones que estamos haciendo. Tanto a nivel de funcionamiento, como a nivel incluso de financiar el retorno público. Sí, vamos a hacer publicidad a Yahoo en Yahoo, pero se me falta. Bueno, a Yahoo sí, pero a otro no. Entonces, mejor lo dejamos ahí, decirlo que es imprescindible para cualquier campaña. Y por último, algo que nos molesta muchísimo. Algo que nadie entiende como todo es funcional, pero sigue siendo quizás la herramienta más poderosa, sobre todo la realidad de Apple Marketing, que es email marketing. Email marketing sigue siendo una pieza fundamental. Bueno, ¿qué pasa con un usuario único? Pues al final con un usuario único pasa que yo consumo todos esos medios, eso está claro en el momento. Y algunos más hijos. Pero soy yo, absolutamente una persona individual. Quiero decir, que yo por una mañana consulto el París o el mundo, luego que veo el voto de Rodrigo, el ASS, o el Marca, lo que ha pasado ayer con el Madrid, y el trayecto del Barça. Además, veo un par de páginas que me gustan, pero encima, miro mi Twitter, mi Facebook, y estoy conectado a mis amigos a lo que les ha pasado ayer. Busco en Google el nombre del delantero colaco del Dortmund, que caray, este tío que ayer me hizo cuatro goles. Encima, recibo como tres o cuatro buzones, tres o cuatro emails en mi función de entrada, y además en el mundo también me están apareciendo cosas. Soy yo, soy la misma persona, no hay ninguna diferencia real. Todos esos puntos que se despeccionan realmente son duplicidades, o trinquicidades, o cura duplicidades, si se puede decir, en los impactos dirigidos a la misma persona. Y eso se llama dinero, eso se llama pérdida en la inversión, pérdida en la eficacia que estábamos teniendo en la inversión. Hablamos de un usuario único, ahora hemos hablado del online, pero es que realmente, en otra parte, somos online, solo no. Por lo menos, somos parentoles, tenemos medio online y medio offline. Seguimos teniendo el offline. Pero soy diferente cuando tengo un periódico papel, o cuando veo la televisión, o cuando misma vaya a la calle, ¿no? Vuelvo a ser el mismo. Hay un nuevo modelo, alguna palabra, la definición, que a mí me gusta mucho, además no es mía, no me voy a decir ningún médico, es que somos online. Y estoy absolutamente convencido de que este es el modelo que realmente hay que trabajar. La integración de todos los medios. Probablemente en un futuro lo seremos online, porque ya casi todo será digital. Ahora la televisión sigue siendo analógica, por decirlo así, tiene un gran peso. Sabemos que llegan dos días más de la televisión la que se convierta en un medio digital. Sabemos que cuando la televisión hace una pausa de anuncios, el tráfico al móvil sucede una punta que dice que todo el mundo pasa de la lucio y se pone a pitear a lo que hay en el adentro. Y es una broma que si creamos, por cierto, el índice de consumo de agua, cada vez que hay una lucio, el consumo de agua sube. O sea, todo el mundo tiene un piso, lo lavamos a la mano. Eso es impacto en anuncios. Entonces, tendrá su eficacia y la selección siempre es útil para cualquier campaña. Pero realmente, debemos llegar a manejar esa capacidad de impactar al usuario donde esté. No quiere importar ese usuario. ¿Qué tenemos? Bueno, antes hemos visto solo esta área, insisto que podemos ver más canales, pero ahora vamos también a trabajar, ¿por qué no? Todas las tareas siguen siendo validas. Sigue siendo importante y además ahora mismo es una oportunidad a nivel de precio y a nivel de más media sigue teniendo un verdadero... No es una apología del offline o cuando yo lo digo es online. Pero sí que creo simplemente en que este mix de medios controlados a un usuario público sí tiene una eficacia. Y creo que sí lo estamos mencionando ya en muchas anunciantes que están haciendo campañas verdaderamente integradas. Verdaderamente con un manejo de los datos en tiempo real y con todos los medios de comunicación. Ejemplo que es un poco muchas veces. Si tú compras un adicción right-time esta noche a las 10 de la noche, es cierto, tienes que tener la capacidad de mandar un e-mail marketing mañana para que en el botón de correo a las 9 de la mañana esa persona reciba el adicción que dio ayer de Ford, lo reciba el e-mail marketing. Esa capacidad de fuerza y ese aprovechamiento de una inversión como la siguiente nos da una eficacia mucho más alta. Hablamos del medio, hablamos del método de 360. Fijaros, no sé si se ve muy bien desde el fondo, pero fijaros que en el centro no está la anunciante. En el centro está el cliente, los usuarios. Nosotros debemos ser la piedra angular y el eje en base a lo que tiene que cuidar la campaña. Y ahora es más, fijaros que antes de empezar a utilizar ningún canal o ningún medio, hay un círculo en el medio que antes de hacer absolutamente nada, tienes que tener la suficiente capacidad tecnológica para desde el minuto 1 de inversión, desde el minuto 1 de comer euros en ese programa, tenemos que tener toda la capacidad de recibir toda la información de nuestra inversión y llevarla hasta el rector de nuestra inversión. El rector puede ser la venta directa, puede ser un registro sobrevalificado, puede ser el consumo de información en mis sites al final del tiempo. Al final, el objetivo final es algo que se debe tener claro y debe ser compartido entre el cliente, mi objetivo es vender, mi objetivo es vender, mi objetivo es vender, mi objetivo es que conozcan el producto y que la venden como algo, bueno, el que sea. Lo debe estar claro y debe estar presente en esta capa de utilización, de monitorización y de reporte. Y además el reporte debe ser compartido entre quien compra los medios y el cliente, quien vende y quien quiere colocar su producto y quien tiene un bache, los tipos de resultados que cumplir al final. Y por último, como si fuera el trivial, tenemos una serie de pastillas, una serie de quesitos y cada uno no deja de ser diferentes ramas, diferentes acciones que podemos realizar. Por ejemplo, uno puede ser email marketing, otro puede ser branding, otro puede ser branding, otro puede ser el tráfico en un CPC, otro puede ser radio online, otro puede ser vídeo, otro puede ser SEO, da igual. Puedes coger tantos como tu presupuesto que te permita y, sobre todo, como te proporciona verdadera rentabilidad a los servicios. Hostos y casos. La integración. La integración de los medios. La integración de los medios, primero se basa en una estrategia. La estrategia, y habla de una crisis algo más, que se venía todo, porque se venía todo, porque se venía todo, porque se venía todo, porque se venía todo. La estrategia de la integración es muy importante, pero no la estrategia de las audiencias que dicen que tengo que hacer, no, no, no. La estrategia real. Hay que bajar hasta abajo. Hay que llegar al fondo del que necesitamos. Y plantear desde el fondo hacia arriba esa estrategia. Esa estrategia al final, ¿qué nos tiene que dar? Para mí, tres tales básicos. Objetivos, insisto, tener claros objetivos. ¿Qué objetivos voy a contar para hacer esas estrategias? Voy a contar con la cartel, voy a contar con ese rato, con el rato, con el rato, con el rato. Los que sean, los que crean, los que somos adecuados. Y por último y básico, un cuadro de martes, un partido en el cual durante toda la acción, incluso sería pre, martes, post acción, tengamos muy claro si estamos cumpliendo los objetivos de verdad o las audiencias. Los objetivos de verdad no vamos a acertar en todo, nos vamos a equivocar en una serie de acciones que las corregiremos lo antes posible y no tenemos que esperar a que acabe la acción, sino que en el momento que detectemos esto no funciona, esto se va fuera. En el momento que detectemos esto está en medio, tenemos que tomar acciones correctivas para que ese medio y medio acabe convirtiéndose en eficacia. Y lo que funciona es nuestro nicho. Y ahí es donde tenemos que engordar y dedicar toda nuestra atención, todos nuestros recursos y toda nuestra optimización para que esa parte que realmente funciona sea un éxito o sea verdad. Pues con estos pilares, con una estrategia hay que lanzar un plan de acción. Otra vez, volvemos a tener todas estas variantes. Tan válida es una como la otra con la otra. Lo que realmente hay que llegar a poder discernir es que de cada una de las acciones posibles que se puede realizar, tenemos trazabilidad total, tenemos control total de la empresa. Y no tenemos que tener miedo en descartar o potenciar aún más todas aquellas que nos hagan falta para llevar a esa campaña. No tenemos, demasiado, no tenemos presupuestos ilimitados. Tenemos presupuestos bastante ajustativos. Lo cual, eso nos obliga a clientes, la agencia y a todas las partes que están vinculadas a esa acción a esforzarnos al máximo por tener claro todo este esfuerzo que es necesario. La ilusión. Bueno, ahora estamos acostumbrados a la que llegue, bueno, hasta ahora, la metodología de la que llegara a alguien y le digan... Vamos a ver un 20%, un 30% o un 15% y esto es ley. No. Tachemos lo que es ley. Tachemos lo que es. Presuponemos que eso va a ser cierto. Porque nos vamos a dar cuenta a un rato de tracción que eso no es tan cierto como parece a nadie. Evidentemente que tenemos que partir de unos puntos más o menos. Evidentemente que tenemos que hacer la previsión en lo que es. Va a ser más eficaz y va a dar más resultados a la estrategia. Pero lo que veremos, bueno, con eso decimos que no existe una única fórmula de éxito. Es decir, el que venga a vender que esto es ley, mal. Tiene que vender que esto es una previsión. Y a partir de ahí hay unas optimizaciones en base a eso. La distribución del presupuesto, por ejemplo, muy básico, tiene que ser controlada con sus medidas de forma diaria y no nos tiene que dar miedo el tomar decisiones de mover de un lado a otro. Al final, el cliente lo que quiere es, no en todos los casos, pero en muchos casos no quiere hacer solo publicidad. Quiere lograr algo. Y si lograr algo, al final, le da igual si acudaros del usuario en vivo. Si yo, como Miguel, me han visto en una página web y me han impactado su producto, me han visto en social media y me han impactado su producto, me han visto en un nivel de marketing y me han impactado su producto. Realmente lo que quieren es que me impacten a mí como persona al precio más barato posible, como aquí vamos a cambiar, y con la máxima eficacia posible. Si venga de uno o venga de otro, insisto, no es en todas las campañas, pero llega a ser hasta incluso, a día de hoy, irrelevante. Y es irrelevante que a mí me vean en la página del mundo o me vean en un blog de escenarios y auxilias. Porque soy yo, porque sí que soy el dominio. Probablemente en el mundo me cueste 6 euros impactante y en la página de auxilias me cuesta 30 centavos. ¿Es más eficaz la página de auxilias que la página del mundo? No. En el 80% de los casos no. Otra cosa es que haya la necesidad de que el medio sea un receptor para incrementar tu funcionamiento como marca. Si eres nuevo, uno que conoce, necesitas engancharte o intentar transmitir la fuerza que tiene un medio hacia tu marca, evidentemente cae sin la ventaja. Pero del 80% de los clientes que se sabe quién son, que tienen un postre de microcaldo, que tienen un teléfono de marca que todo el mundo conoce, es absolutamente irrelevante. Más cosas. El cuadro del barco. El cuadro del barco realmente, como en mi caso, llega a ser la obsesión. ¿Cuánta gente conoce a alguien que tenga un autímetro en su casa? ¿Cuánta gente aquí cree que Google sabe lo que hace con los días? Más cosas. Venga, arriba, arriba, que realmente lo saben todos. Muchísimos más. Esa diferencia es la que al final los datos realmente se alcanzan. En internet, en el nuevo online internet digital, se sabe todo en español, todo en rato. ¿Cuánto entra? ¿Qué rato está? ¿Qué consumir? ¿Dónde viene? ¿Dónde va? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta de nosotros? ¿Qué opinas de nuestra marca? Se sabe todo. Y esa información que a veces es un exceso de información, bien manejada por los pilares importantes, y no que sea una parálisis por el análisis, sino todo lo contrario, que el análisis sea una ayuda para que sea más eficaz, nos lleva a que tenemos que plantear ese cuadro de mandos, porque la información es grande. En el cuadro de mandos, muy básico, por ejemplo, tenemos las acciones que tenemos previstas, queremos saber cuántas impresiones hemos logrado, pero queremos saber cuántas files o cuántas necesidades hemos logrado, de cada una de ellas, en la creatividad roja, en la azul, en el formato grande, pequeños o al dato de cada uno de ellos. ¿Cuántos registros, si es que hay, nos han dejado para vosotros? ¿Cuánto tiempo por visita? Porque esto para mí es una cosa que nadie tiene en cuenta. Es decir, muy bien, te has hecho un montón de impresiones, fantástico, estupendo. Oye, tengo visita. Eso, además, oye, me anima a que ha tenido cierta eficacia las impresiones con la utilidad. Es decir, ha habido gente que le ha gustado lo que le digo y me deja su registro para que luego le haga un CRM eficaz ni con la teléfono de acuerdo. Pero, ¿cuánto tiempo han consumido la información que tengo en Visa? ¿Cuánto tiempo han leído lo que les puedo ofrecer? ¿O han estado jugando con un configurador de coches? ¿O han visto los pisos que meto en Mazona? Este dato es realmente de nuevo. Veréis que hay muchos medios que no se acabó bien y llegan aquí y tienen un horario de menor de 30 segundos. Yo, como anunciante, no pago un euro, un euro, por un cliente que llegue a Visa y se vaya a comer. Que no lo quiero, porque prefiero pagar más por otro que consuma 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos de impacto de mi producto. Por último, la pasta. La pasta que al final a todos nos lleva de fin. ¿Cuántas ventas? Si se las sale, ¿cuántas aquí? ¿Qué retorno de la inversión tengo? ¿Cuánto me ha costado? Y no hay que ser tampoco muy inteligente para cozar y saber si el coste de usuario útil está realmente adecuado a lo que yo puedo apuntar contra él. Aquí, con un informe de cambio literalmente amplio, os sorprenderíais de que el 50% no sirve para nada de la inversión. Y eso es mucho dinero. El 50% no sirve para nada. El 20% está ahí que hay que trabajar. Y el 30% sí es eficaz. Imaginaros si en tiempo real, sin perder dinero, ponemos un 30% y llevamos donde realmente somos fuertes, donde realmente despertamos interés. Tampoco podemos vender productos que no los compran y se hacen. Oye, esto no le interesa a nadie. Y eso no hay que tener miedo al financiarte. Lo que se puede vender, lo que se puede proporcionar, lo que es un buen producto, va a tener el mercado. Es una casetaña. Eso mi interés va a reglar. Lo que tienes que hacer es volverte a tu empresa, volver a reflexionar cuál es tu producto, volver a refocar cuál es tu público. Y ver realmente cómo puedes administrar la necesidad del mercado. Con un cuadro muy simple, muy simple y muy bueno, vamos a ponerla al final. Nosotros trabajamos en muy básico, pero con semáforos. Rojo, naranja y verde. Lo verde es fantástico. Vamos a ver, de momento lo colocamos. Porque tenemos que arreglar con naranja, que me preocupa, y con la boca a poco me preocupa mucho, con eso esto fuera. Pero, vamos, rojo, naranja y verde. Está básico y nos va a ayudar muchísimo a tomar las decisiones. Y nada más. Sé que no os he descubriendo nada súper humedoso. Lo único que os digo es que el sentido común y el tener información ayuda a tomar las buenas decisiones. Es cuestión de trabajar mucho y duro. Y es cuestión de trabajar en equipo entre los medios. Al final son los que tienen a esos usuarios muy buenos. Las agencias generalmente trabajan para el cliente. Y el cliente que tiene que verdaderamente esforzarse por dar un producto bueno, de calidad y con un valor diferencial, pues eso es la competencia. La competencia generalmente esforzada. Nosotros no podemos tener competo, pero la competencia esforzada que necesita. Con lo cual, tenemos que estar de acuerdo en este producto y además, un ojo siempre, de que es lo que está haciendo. Y creo que he llegado a la mañana. No sé si hay alguna pregunta. Gracias.